Hola amigos, hashtag cocinando con lo que tenemos en casa. Bueno, pues hoy nos encontramos en el refrigerador un paquetito de tocino. Bueno, pues cuando compramos tocino, por lo general, ¿qué hacemos? Nos metemos en líos, friéndolo en el comal y poniéndolo ahí a hacer, o lo metemos al horno de microondas y también nos metemos en otro rollo porque suelta mucho aceite y es todo un relajo limpiar. Bueno, pues no se preocupen. Nosotros tenemos este maravilloso plato para el tocino. Como ven, tiene aquí sus divisiones y entonces es muy fácil. Nosotros tomamos nuestra rebanada de tocino, procurando que no se nos rompa y la metemos en nuestra primera línea. Ahí está. Y tomamos la segunda y también la jalamos con mucho cuidado para que no se rompan, o se rompan lo menos posible y la metemos otra vez. ¿Verdad? Y así vamos a ir metiendo todas nuestras rebanadas que las vamos a sacar de nuestro plástico que no se quiso cortar del todo. Entonces vamos a pedirle ayuda a las tijeras porque si no nos va a costar mucho trabajo sacarlas y eso nos va a meter en muchos problemas. Bueno, pues una vez más. Tomamos nuestra rebanada, jalamos y la sacamos. Y la acomodamos aquí en nuestro trastecito, así tal cual como va. Listo. Bueno, amigos, pues una y otra y otra. También podemos dejar un huequito entre cada una si son poquitas rebanadas porque luego si son muchas, pues ya no podemos separar tanto. Pero no importa, podemos poner primero una tras otra así solitas, separaditas una de otra, así como van. Y una vez que terminemos de llenar uno sí, uno no, uno sí, uno no, entonces podemos llenar los que quedaron vacíos, los huecos. Y así aprovechamos más el espacio. Bueno, pues lo vamos acomodando, ahí lo vamos metiendo. A veces se pega, pero eso es lo de menos. Y volvemos a sacar. Y ahí estamos, acomodando nuestras rebanadas. Maravillosamente. Bueno, todavía nos quedan dos rebanadas más y ya no tenemos acá dónde más poner. Entonces empezamos a llenar nuestros huequitos que habíamos dejado vacíos sin problema. Y tomamos nuestra última rebanada. La tomamos. Ahora, esta que está rotita, ¿ya vieron? Bueno, lo ponemos hacia abajo. Y la metemos. Ahí va. Listo. Bueno, ya las tenemos ahí metidas todas bien bonitas. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Este aparato trae estos palillos de plástico, pero con el uso se nos rompió uno. Pero no importa. Agarramos un palillo grande, que estos los conseguimos en el súper. Son de la marca Pingüino. Se llaman banderillas y hay de diferentes tamaños. Bueno, pues tomamos nuestra banderilla y vamos a mover el plato. La vamos a encajar llevándonos, encajando también la rebanada de nuestro tocino. Como ven, esta que está muy afuerita, la jalamos un poquito y lo metemos. Ahí está. Y no importa que esta medio rejeda, ahí maleducada, se pase al siguiente hueco. Eso es lo de menos. No pasa nada. No importa. Y acá hacemos lo mismo. Y lo vamos a ver así para que puedan ver. Entra aquí. Como ven, aquí este platito tiene una base. Entonces podemos meterlo desde acá abajo y no hasta arriba, como nosotros queramos. Entonces aquí lo metemos. Y aquí esta rebanada quedó más abajo porque estaba rota. La levantamos un poquito para que tome el palillo la rebanada. Y entonces la vamos metiendo. Y como ven, agarra todas las rebanadas. Todas quedan presas de los palillos de la banderilla. Bueno, una vez que está así, vamos a contar cuántas rebanadas tenemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Lo vamos a mantener al microondas y es minuto y medio por cada rebanada. ¿Sí? Eso es muy importante. Recuerden. Minuto y medio por cada rebanada. Entonces aquí es minuto y medio y otro minuto y medio y ya son tres minutos. Y otras dos hacen otros tres, entonces ya van seis. Y otras dos ya van nueve. Y otras dos ya van doce. Y otras dos van quince. Perfecto. Entonces si cada rebanada es de uno y medio y son diez, son quince minutitos los que hay que meterlo al horno de microondas. Entonces lo vamos a meter y vamos a dejar que se haga el proceso de cocimiento. A esto lo único que tenemos que hacer es ponerle una servilleta encima para que todo lo que llegue a salpicar, pues que lo salpique y que se quede en la servilleta. Vamos a ponerle la servilleta así. No hay mayor ciencia que ponerla así y ella va a recibir todo lo que brinque durante el cocimiento. Entonces, bueno, vamos a meterlo al horno de microondas y vamos a esperar a que sea el proceso de cocción y vemos cómo quedaron. Bueno, amigos, como ven, aquí ya pasaron nuestros quince minutos. Como ven, la servilleta absorbió toda la grasa que pudo haber salpicado y la quitamos y ahora sí. ¡Voilá! Ahí está nuestro riquísimo tocino. Entonces levantamos aquí y como ven, salen nuestras tiras de tocino listas ya para usarlas. Estas ya las ponemos en un platito y nos las podemos comer. Felizmente. Ya están listas para que nos las saboremos de una manera deliciosa. Ahora lo que sí es un platito, al platito ponerle una servilletita y sobre la servilleta vamos a poner nuestras tiras. Ahí están. Y lo único que vamos a hacer es girar nuestra banderilla así como si fuera que estuviéramos desatornillando para romper lo menos posible nuestro tocino que aquí está ya listo para que no lo podamos comer. Y los que se quedaron aquí adentro pues los vamos jalando con cuidado sin quemarnos porque acuérdense está caliente y sacamos nuestra otra banderilla que ésta se aguada por lo caliente y también con mucho cuidado la vamos girando y si se deja no más jalamos empujamos los pedacitos de tocino y como ven esto está exquisito este que se quedó aquí pues nos vamos a ayudar un poquito con el cuchillo para subirlo y no importa que se rompa este ahí está lo vamos a sacar los pedacitos delicioso no se preocupen si se les quema un poco con el tocino siempre pasa y bueno dejamos que se enfríe nuestro platito del tocino para poder lavarlo no lo lavamos luego luego en caliente porque acuérdense que eso no nos ayuda de acuerdo bueno pues ahí está lo vamos a hacer a un lado para dejar que se enfríe para que lo podamos lavar más tarde y bueno aquí tienen el tocino ya listo que miren lo ven como está escuchen está delicioso brujiente bueno amigos recuerden hashtag cocinando con lo que tenemos métanse al canal denle like suscríbanse si no lo han hecho compartan y disfruten este tocino con lo que ustedes quieran así solito puede ser en una ensalada puede ser en una carne en una torta en un sándwich en lo que ustedes quieran hasta en un hot dog esto está exquisito les mandamos muchos saludos acuérdense amigos de facebook de instagram de youtube de twitter de acultura tv y recuerden que también nos pueden ver por ours network en toda américa y parte de europa no se olviden suscribirse compartir y mandarnos todos sus comentarios para que así nosotros podamos seguir haciendo aquí recetas fáciles para ustedes 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 para ustedes